Hola amiguitas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Emil, para los que estáis por primera vez en mi canal y hoy os traigo una capa de mujer tejida a dos agujas que la he tejido entre una talla M y L con un contorno en la parte inferior de la capa de 125 cm contorno del cuello de 45 cm y un largo total de 45 cm la capa se teje desde arriba hacia abajo, se hacen unos aumentos con unos motivos de calados en la parte del cuello y luego repetimos el motivo de los calados en la parte inferior para hacer el borde los materiales que he utilizado para realizar la capa son aproximadamente 280 gramos de este hilo que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 5 a 6 mm y la he tejido con unas agujas de 6 mm en este caso he utilizado unas agujas circulares pero también podéis utilizar unas agujas rectas convencionales también vamos a necesitar dos marcadores que luego a lo largo del vídeo veréis que dejo de utilizarlos unas tijeras, una aguja de coser y por cierto tenemos 3 botones de 25 mm en diámetro y bueno, vamos a empezar bueno, vamos a empezar primero montando los puntos y vamos a montar 83 puntos y no hace falta que quede mucho cabo por delante ya que luego no nos va a hacer falta para realizar ninguna costura y lo que vamos a hacer es empezar con el cuello tejiendo 4 hileras en punto Santa Clara o punto Bobo que quiere decir que vamos a tejer en punto del derecho por ambos lados así que empezamos el primer punto lo tejemos en punto del derecho pero ya sabéis en el resto del tejido el primer punto más no lo tejemos y luego continuamos con la primera hilera tejiendo todos los puntos en punto del derecho hasta el último punto bueno, llegamos hasta el final de la primera hilera hasta el último punto tejiendo en punto del derecho por la parte derecha del tejido y vamos a continuar y con la segunda hilera por la parte al revés del tejido como os dije ya, otra vez vamos a continuar tejiendo en punto del derecho ya que es punto Santa Clara así que primer punto lo deslizamos en punto del derecho pasamos hacia atrás el hilo y deslizamos el punto a la aguja derecha sin tejer y después continuamos tejiendo todos los puntos en punto del derecho también en la segunda hilera por la parte al revés y bueno, vamos a continuar hasta tener en total 4 hileras con el mismo orden que sería el cuello de la capa así que continuamos hasta tener las 4 hileras y luego seguimos con el caneso de la capa y continuamos bueno, así es como nos queda la parte del cuello con las 4 hileras del punto Santa Clara ahora lo que vamos a hacer es primero poner 2 marcadores con los que vamos a separar los puntos de borde que serían la pretina de la capa para ello vamos a contar al principio 6 puntos 2, 4 y 6 y aquí vamos a dejar el primer marcador luego por el otro lado vamos a hacer lo mismo 6 puntos, contamos 6 puntos desde el final 2, 4 y 6 y esos 6 puntos por cada lado los seguiremos tejiendo como hasta ahora es decir, en punto Santa Clara o punto Bobo tejiendo por ambos lados en punto del derecho y el resto de la capa la vamos a tejer en punto del derecho de momento así que lo que vamos a hacer es primero vamos a pasar los 6 puntos de borde 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasamos el marcador y vamos a continuar ahora y con los aumentos del canesú en esta primera hilera de aumentos lo que vamos a hacer es un aumento entre cada 9 puntos pero empezando con 4 puntos al principio así que tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos del derecho hacemos 1 lazada y 1 lazada y empezamos ahora con el orden de 9 puntos 1, 2, 3, 9 puntos y 1 lazada y otra vez 9 puntos, 1, 2, 8 y 9 puntos y otra vez una lazada si todo va bien deberíamos de tener 8 aumentos en toda la hilera así que continuamos con la secuencia de 9 puntos y una lazada hasta el final hasta llegar al marcador, 8, 9 puntos, una lazada envolviendo la aguja y veréis que nos quedan justo 4 puntos hasta el marcador los mismos 4 puntos que hemos tejido al principio para empezar con los aumentos así nos queda absolutamente simétrico el tejido bueno vamos a terminar la hilera, primero vamos a pasar el marcador y nos quedan los 6 puntos por delante que serían el borde pero también vamos a empezar con los ojales esta es la quinta hilera en la que hacemos el primer ojal y primero vamos a tejer un punto del derecho luego tejemos 2 puntos juntos en un punto del derecho y hacemos el ojal con una lazada luego terminamos la hilera tejiendo el resto de los puntos los 3 puntos que restan en punto del derecho y este sería nuestro primer ojal en la hilera número 5 bueno los botones son 3 y los ojales también y se realizan en la hilera número 5, 29 y 51 bueno vamos a continuar con la parte al revés del tejido la sexta hilera en la que vamos a tejer los 6 puntos en punto del derecho los puntos de borde 2, 3, 4, 5 y 6 pasamos el marcador y vamos a continuar tejiendo todos los puntos en punto del revés excepto las lazadas las lazadas las vamos a tejer en punto del derecho eso vamos a hacer con todas las lazadas que son 8 en total así que otra vez punto del revés hasta la siguiente lazada y la lazada la tejemos en punto del derecho y así continuamos hasta terminar y la sexta hilera por la parte al revés del tejido bueno una vez tengamos las primeras 6 hileras tenéis que saber que estas lazadas son los puntos que nos van a marcar donde empiezan los aumentos pero realmente los aumentos se hacen en 4 hileras y esas 4 hileras las vamos a repetir en total 6 veces es decir 24 hileras nos quedan por delante todavía para el caneso así que primero vamos a empezar con la primera de las 4 hileras de la secuencia de los aumentos empezando los 6 puntos de verde 2, 3, 4, 5 y 6 pasamos el marcador a la aguja derecha y para continuar lo que vamos a hacer es llegar hasta el punto de la lazada se distingue muy bien es este y vamos a llegar hasta el primer punto 1, 2, 3, 4 puntos y veréis aquí tenemos la primera lazada hacemos una lazada tejemos la lazada de la vuelta anterior y hacemos otra lazada y eso es lo que vamos a hacer con todos los puntos de aumento que tenemos de la vuelta anterior así que continuamos tejiendo en punto del derecho hasta la siguiente lazada hasta la siguiente lazada de la vuelta anterior y es este el punto o sea hacemos primero una lazada tejemos el punto y otra vez hacemos otra lazada y otra vez continuamos en punto del derecho así continuamos hasta terminar toda la hilera la hilera número 7 último aumento de lazada punto del derecho y otra lazada y nos deberían de quedar 4 puntos hasta el final hasta el marcador pasamos el marcador y los últimos 6 puntos puntos de borde punto del derecho damos la vuelta del tejido y continuamos con la parte al revés del tejido la octava hilera aquí lo que vamos a hacer los primeros 6 puntos otra vez en punto del derecho punto de borde esto no va a cambiar nunca pasamos el marcador y ahora vamos a tejer todos los puntos en punto del revés y otra vez vamos a tejer solo en punto del derecho el punto entre las dos lazadas que quiere decir mirad tejemos en punto del revés hasta la misma lazada esta es la lazada la tejemos en punto del revés y otra vez el punto del medio con el que hemos iniciado la línea lo tejemos en punto del derecho y la siguiente lazada en punto del revés y continuamos otra vez en punto del revés hasta la siguiente línea de aumentos llegamos hasta la siguiente mirad esta es la primera lazada la tejemos en punto del revés el punto del medio en punto del derecho y el siguiente punto en punto del revés otra vez continuamos en punto del revés hasta la siguiente línea de aumentos así continuamos hasta terminar la octava hilera por la parte al revés del tejido bueno última línea de aumentos aquí tenemos un punto del revés punto del derecho punto del revés terminamos en punto del revés hasta el marcador esta es realmente la segunda hilera de las cuatro hileras que se repiten seis veces en total pasamos el marcador y tejemos dos tres cuatro cinco y seis puntos en punto del derecho punto de volta damos la vuelta y vamos a continuar y con la tercera hilera de las cuatro hileras que se repiten siempre bueno para poder explicaros la parte del canesú mejor tenéis que saber que un canesú convencional normalmente tiene solo ocho aumentos en cada hilera por la parte derecha del tejido para que pueda tener la suficiente apertura para que se adapte a la forma del cuerpo en este caso hemos hecho dieciséis aumentos que quiere decir que nos sobran ocho aumentos y es lo que vamos a hacer en la siguiente en la tercera hilera de la secuencia vamos a disminuir y aumentar puntos a la vez para que compensemos este exceso de aumentos todo eso lo hacemos para poder conseguir el dibujo del canesú con las líneas que se forman en vertical así que vamos a continuar con la tercera hilera del canesú con la tercera hilera de la secuencia del canesú pasamos los seis puntos de borde dos tres cuatro cinco y seis puntos del derecho desplazamos el marcador a la aguja derecha y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la primera línea vamos a tejer en puntos del derecho uno dos tres puntos del derecho y llegamos hasta esta es la lazada esta es la lazada y este es el punto anterior a la lazada que lo vamos a tejer juntos en puntos del derecho o sea es decir disminuimos los dos puntos antes del punto de centro de la línea luego hacemos una lazada tejemos el punto del medio el punto del medio de la línea otra vez hacemos una lazada y hacemos una simple disminución pasando el siguiente punto a la aguja derecha sin tejer el siguiente lo tejemos en puntos del derecho y el punto que no hemos tejido lo pasamos con la aguja izquierda por encima del que acabamos de tejer y este es este es el dibujo que hacemos en la tercera hilera esta es la secuencia así que continuamos otra vez tejiendo en puntos del derecho hasta la siguiente línea donde vamos a otra vez disminuir primero los dos puntos antes del centro cuando abrimos se ve este es el centro este es el primer punto que hemos sometido y esta es la línea donde se forma el centro así que los dos puntos antes del centro los tejemos juntos en un punto del derecho una lazada tejemos el punto del centro en punto del derecho este es el punto que tejemos por la parte de arriba también en punto del derecho es el único punto que tejemos en punto del derecho por la parte de arriba luego tejemos una lazada hacemos una lazada y los siguientes dos puntos son una simple disminución punto sin tejer punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer otra vez el mismo dibujo continuamos en punto del derecho otra vez hasta los dos puntos antes del centro de la línea se distingue muy fácilmente mirad este es el centro este es el centro tejemos los dos puntos juntos antes del centro hacemos una lazada tejemos el centro en punto del derecho otra lazada y simple disminución pasando por el lado izquierdo por el lado izquierdo pasamos el punto de la aguja derecha sin tejer el siguiente en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer eso lo hacemos con todos todos los motivos que tenemos en vertical para compensar el exceso de aumento que tenemos en la primera hilera de las cuatro hileras que se repiten siempre y no olvidéis esta es la tercera hilera de la secuencia y continuamos bueno última secuencia aquí terminamos con los puntos del derecho hasta el marcador pasamos el marcador los seis puntos de borde como siempre damos la vuelta y por la parte de al revés nos toca absolutamente lo mismo que la última vez tejiendo todos los puntos en punto del revés excepto los seis puntos de borde al principio y al final y los puntos del centro de cada dibujo de cada línea vertical que hacemos así que continuamos punto del revés además aquí es muy fácil de ubicar cuando veamos que tenemos una lazada tejemos la lazada en punto del revés luego un punto del derecho y continuamos otra vez en punto del revés el resto de los puntos y continuamos hasta terminar esta cuarta hilera de la secuencia aquí terminamos con los seis puntos de borde en punto del derecho y tenemos ya las cuatro hileras de la secuencia que quiere decir que tenemos que empezar otra vez con la primera hilera en la que empezamos con aumentos otra vez así que primero seis puntos de borde tres cuatro cinco seis pasamos el marcador y vamos a llegar en punto del derecho hasta el punto del centro de la primera secuencia del primer dibujo este es el punto del medio hacemos una lazada tejemos el punto del centro otra lazada y tejemos el siguiente punto y otra vez estamos haciendo la hilera en la que aumentamos puntos de más así que otra vez hemos empezado las cuatro hileras de la secuencia bueno así es como nos quedan los aumentos después de repetir seis veces las cuatro hileras en total y seis por cuatro son veinticuatro hileras y si contamos las seis hileras anteriores que son las cuatro del punto santa clara para el cuello y las dos hileras con las que marcamos los primeros puntos de las líneas son en total treinta las hileras que tenemos de momento y hasta aquí están los aumentos y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo recto es decir vamos a tejer solo en punto del jersey sin hacer ningún aumento ninguna disminución ningún tipo de lazadas aquí para el motivo solo por la parte derecha en punto del derecho y por la parte al revés en punto del revés vamos a continuar tejiendo recto otras dieciocho hileras bueno una vez tengamos las dieciocho hileras del punto del jersey tejiendo recto no olvidéis tenemos seis puntos de borde por cada lado y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho y tenéis que saber que de momento tenemos 187 puntos en total y os repito tenemos cuatro hileras del punto santa clara con los 83 puntos luego hemos hecho ocho aumentos para empezar los aumentos del canesú son 91 puntos luego tenemos 24 hileras de aumentos de las líneas verticales que en un total son 96 puntos aumentados si sumamos los 91 puntos con los 96 puntos tenemos 187 puntos ahora ahora lo que vamos a hacer es empezar con el primer motivo de la capa o sea tenemos líneas verticales en la capa que empiezan gradualmente así que primero vamos a empezar con las primeras líneas y para ello vamos a empezar bueno que quiere decir que las líneas van gradualmente eso quiere decir que primero empezamos con menos líneas y luego vamos aumentando las líneas para que forme el punto en la parte inferior de la capa y para ello primero vamos a tejer los 6 puntos de borde 2 3 4 5 y 6 puntos de borde luego para empezar con la puntada vamos a hacer una lazada y aquí vamos a hacer una disminución luego vamos a tejer 17 puntos en puntos del derecho 1 2 3 16 y 17 y ahora lo que vamos a hacer es el motivo que repetimos en la tercera hilera de las líneas verticales es decir primero hacemos dos puntos juntos tejidos juntos en un punto del derecho luego hacemos una lazada tejemos un punto del derecho otra lazada y otra vez hacemos una simple disminución eso quiere decir que aquí tenemos solo medio motivo donde hemos empezado solo medio motivo de la línea vertical que es solo una lazada y una simple disminución luego 17 puntos y hemos hecho el primer motivo ahora otros 17 puntos 1 2 3 16 y 17 puntos ahora vamos a hacer otra vez el mismo motivo de dos puntos juntos en un punto del derecho una lazada un punto del derecho y una simple disminución y ya tenemos otra vez el motivo de la segunda línea y así vamos a continuar hasta terminar cada 17 puntos hacemos el motivo de disminución lazada punto del derecho lazada y disminución y continuamos bueno estoy contando después del último motivo que sería el séptimo motivo completo estoy contando 17 puntos hasta llegar al final 16 y 17 y me quedan dos puntos por delante que los vamos a tejer dos puntos juntos en un punto del derecho y una lazada y luego los últimos 6 puntos en punto del derecho punto de borde bueno en total son entonces 7 motivos completos de disminución lazada punto del derecho lazada y otra disminución luego después de los últimos 17 puntos tenemos solo medio motivo de disminución y lazada y ya terminamos con los 6 puntos de borde bueno damos la vuelta del tejido y por la parte de revés que vamos a hacer otra vez los 6 puntos de borde 2 3 4 5 y 6 luego continuamos tejiendo todos los puntos en puntos de la revés excepto los puntos otra vez entre las lazadas que son otra vez los puntos del centro de cada línea igual que en el carnesú los aumentos que hacíamos con el punto del centro que lo tejíamos en punto del derecho aquí también vamos a hacer lo mismo mirad llegamos hasta la lazada tejemos la lazada en punto del revés punto del derecho el punto del centro otra vez la siguiente lazada en punto del revés y continuamos otra vez tejiendo en punto del revés hasta el siguiente motivo y así hasta terminar la hilera por la parte de revés del tejido bueno en total repetimos 1 2 3 4 5 6 7 veces las dos hileras o en total son 14 las hileras con las que empezamos las líneas verticales ahora lo que vamos a hacer es añadir más líneas y para ello lo que vamos a hacer es empezar otra vez de la misma manera primero los 6 puntos de borde 2 3 4 5 6 puntos de borde aquí si os acordáis empezamos con una lazada y una simple disminución que es medio motivo de de la línea vertical y ahora vamos a continuar con las líneas pero contando 6 puntos en vez de 17 contamos 6 1 2 3 4 5 6 puntos del derecho y batemos otra vez 2 puntos juntos en un punto del derecho una lazada punto del derecho lazada y una simple disminución si todo va bien hasta la siguiente línea tenemos que tener otros 6 puntos del derecho 1 2 3 4 5 y 6 puntos del derecho y nos toca el siguiente motivo de otra vez 2 puntos juntos lazada punto del derecho lazada y simple disminución están así calculados los puntos que el tejido quede simétrico que nos coincidan siempre en medio los motivos respecto a los anteriores y continuamos bueno una vez tengamos otras 14 hileras con el nuevo motivo o 7 veces repetimos las 2 hileras en total son 28 hileras y contamos con la línea larga todo el borde vamos a continuar con otra vez 4 hileras del punto santa clara igual que hemos empezado al principio el cuello de la capa así que continuamos tejiendo 2 perdón 4 hileras en punto santa clara tejiendo por ambos lados del tejido en punto del derecho tanto por la parte derecha como por la parte al revés 4 hileras y continuamos bueno una vez tengamos las 4 hileras del punto bobo o punto santa clara tejiendo por ambos lados del tejido en punto del derecho lo que vamos a hacer es cerrar los puntos y para ello vamos a usar la simple disminución pasamos el primer punto sin tejer a la aguja derecha tejemos el siguiente punto en punto del derecho y el anterior lo pasamos por encima del que acabamos de tejer otra vez tejemos el siguiente punto en punto del derecho y el anterior encima del que acabamos de tejer así vamos a continuar hasta cerrar todos los puntos y continuamos bueno lo único que nos queda es coser los tres botones en las hileras número 5 29 y 51 y así es como nos queda el poncho espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de facebook instagram o en los comentarios de youtube donde también los invito a suscribiros es gracias hasta luego chau 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 chau